Strange Darling es una película de 2024 dirigida por J.T. Molnar. La historia se trata sobre una víctima de un asesino en serie que logra salvarse, pero este va a ser solamente el inicio de una cacería muy sangrienta, pero igual de entretenida. Lo que hace diferente a Strange Darling es que no está contada de manera cronológica. La película nos va tirando información en cada escena, pero de forma desordenada. Lo cual juega con nosotros como espectadores, porque nos hace juzgar alguna situación para luego explicarnos cómo se llegó a ese momento y lugar, haciéndonos cambiar de opinión. Todo el tiempo estamos conociendo a los protagonistas, pero de una manera desordenada, por lo cual se juega con nuestras expectativas de cada personaje. Es algo que me pareció muy bien logrado y lo más destacable del guión. Strange Darling está contada en 6 capítulos y comienza por el tercero, lo cual es lógico porque no solo es el nudo de la historia, sino la parte de mayor acción. Esto hace que la película corra un cierto riesgo, porque llevarnos de una escena de acción hacia atrás en el tiempo con los mismos personajes puede hacer que el espectador pierda el interés si no se sabe manejar el tiempo apropiadamente. Y el guión sabe cómo mantenernos atentos y curiosos ante los acontecimientos que vemos en pantalla. Hay una gran actuación por parte de todos. Me sorprendió bastante Willa Fitzgerald. La había visto en otros papeles, pero aquí su interpretación llamó mucho mi atención. Me recordó un poco a Samara Weaving. No me refiero a su aspecto físico, sino al rango actoral. Y cómo transmite las emociones frente a cámara. Un gran trabajo por parte de ella y que podría ser un gran salto en su carrera. La película no solo funciona por su estructura, sino por la interpretación de ella y de Kyle Gallner. Ambos logran que nos quedemos pegados a la pantalla gracias a sus diálogos y a sus actuaciones. Interpretan a dos personajes que son difíciles de leer. Vamos conociéndolos a través de sus miradas y de sus expresiones. Es difícil de adivinar hacia dónde irá cada personaje. Kyle Gallner es un actor que últimamente lo he visto en varias películas por lo menos llamativas. Si bien no es un actor muy reconocido, ha actuado en películas de terror independiente como The Cleanse, The Cleansing Hour. Y también lo pudieron haber visto en Scream de 2022 y en Smile. Un actor que siempre hace papeles interesantes. Hace poco lo pudieron ver en The Passenger. Una película donde sobresale bastante su actuación. En Strange Darling se destaca más Fitzgerald, pero la química entre ambos es bastante creíble e hipnotizante. Aparte de las actuaciones que incluyen a Barbara Hershey, una habitual del género, y a Ed Beckley Jr., hay que destacar la fotografía. La película fue filmada enteramente en 35 milímetros y esto le da un look que recuerda a Masacre en Texas de los 70 o películas de tipo Greenhouse. La fotografía estuvo a cargo de Giovanni Rivizzi. Esta es su primera incursión en este ámbito. Él es más conocido por su carrera actoral, pero aquí hace un trabajo excepcional con la paleta de colores. Utiliza diferentes tonos para cada perspectiva, pero me recordó mucho al cine giallo de los 70. Si bien este es su debut como director de fotografía en un largometraje, ya había ocupado este puesto en el video musical de Beck, llamado Heart is a Drum, donde ya demostraba un poco su sensibilidad para este trabajo. La banda sonora incluye a la cantante Seth Burke. Ella hace un cover del clásico de la banda Nazareth, llamado Love Hurts. También grabaría un álbum de 11 temas inspirados en la película. Si les gusta la música indie relajante, esta es una muy buena opción para sumar a sus colecciones. Este es uno de mis temas favoritos. Se llama Back Into The Blues. J.T. Molnar comenzó a pensar en esta historia por una imagen recurrente en su cabeza. Una mujer corriendo en cámara lenta y vestida de rojo. Al principio pensó que era algo demasiado común en el cine de terror, pero en su imaginación tenía la música y la manera en la cual lo iba a filmar para que se viera diferente. De a poco fue pensando más en esa imagen y cómo esa mujer llegaba a estar en esa situación. Para no caer en la obviedad, escribiría la historia en capítulos desordenados. Cuando su representante leyó el guión, pensó inmediatamente en Roy Lee. Él es un productor conocido en el cine de suspenso y terror por tomar ciertos riesgos. Su productora, Spooky Pictures, produjo Late Night with the Devil y Watcher, dos películas de las cuales hablé en el canal. Cuando Lee leyó el guión, le encantó y pensó comprarlo para que otro director se hiciera cargo. El representante que le había mostrado el guión le dijo que a Molnar le interesaba mucho dirigir la película. El productor no tenía conocimiento del trabajo anterior del realizador, por lo cual le pidió una copia de su primera película, Outlaws, en Angels. Luego de verla, estaba seguro que Molnar podría hacer un buen trabajo. Al comienzo de la película se nos anuncia que fue filmada enteramente en 35 milímetros. Esto molestó a algunos espectadores porque no veían la necesidad de que ese cartel apareciera tan grande al comienzo de la película. J.T. Moller ha comentado que no lo colocó ahí para alardear, sino para mostrarle al público cómo se ve una película de 35 milímetros. Jack opina que las grabaciones en digital no transmiten la misma caridez y el público no sabe por qué. Algo en lo que coinciden directores como Christopher Nolan o Quentin Tarantino que siguen filmando en este formato. J.T. Moller conoció a Giovanni Ribisi gracias al expresidente de Kodak, Steve Bellamy. Él es reconocido por juntar a los cineastas apasionados aún por el 35 milímetros para que mantengan esta tradición. El estudio no estaba muy convencido de que la película se entendería con su estructura desordenada. Contrataron a un editor a escondidas para que la pusiera en orden. Cuando se lo mostraron al director, este no estaba nada convencido de lo que había quedado. No le dijo nada a los ejecutivos porque él no tenía el control sobre el corte final, pero se comunicó con la comediante Tiffany Haddish, quien era muy amiga de Bill Block, el director ejecutivo de Miramax. Moller le pidió a Haddish que hablara con Block y le hiciera entender que la película no provocaría la misma sensación de manera cronológica. Ella le dijo que primero tenía que ver la película. Moller le invitó a que la viera en la sala de edición. A esta le encantó y habló con Block para que no cambiara nada de la historia. Let me tell you, I was in the editing room watching the movie, right? And I was yelling at the screen the whole time. I don't usually yell at movies, but I was yelling. Luego de esta charla, Miramax decidió hacer un test de audiencia con la película fuera de orden y luego de ver la reacción del público decidieron que quedaría como la había diagramado originalmente el director. Willa Fitzgerald fue una propuesta de la directora de casting. Le dijo al director que ella funcionaría perfecto para ese papel. El director no la conocía, pero la mayoría de sus conocidos ya la habían visto en la serie de Richard y les parecía una gran elección. El editor de Strange Darling en ese momento estaba trabajando en otra película llamada Joe Baby en la cual actuaba Fitzgerald y lo tenía impresionado por cada una de las escenas en las que ella aparecía. Invitó al director y le mostró algunas escenas de ella y esto lo convenció de que sí sería la indicada para el papel. Al comienzo de la película se escucha una voz en off hablando sobre los acontecimientos que van sucediendo y vamos a ver. Esto recuerda un poco al comienzo de Masacre en Texas. La voz pertenece al actor Jason Patrick. El escritor Stephen King, que nos tiene acostumbrados a sus comentarios sobre libros o películas, pudo ver un screener de este film y lo catalogó como una inteligente obra maestra. Hablando de Stephen King, próximamente veremos a J.T. Molnar en los créditos como guionista de la adaptación de la novela The Long Walk, que es dirigida por Francis Lawrence. Los padres de Aterrizador también participan en la película. Se puede ver al padre en una escena como un huésped de un hotel y la madre aparece en la banda sonora cantando el tema To Forget You junto a Seth Berk. Molnar era fanático de la cantante y le pidió que escribiera todas las canciones para la película. Quería que hubiera un álbum con temas originales de ella, algo similar a lo que había hecho Amy Mann en la película Magnolia. Strange Darling está clasificada R para mayores de 18 años por contenido violento, material sexual y uso de drogas. Mi puntaje es un 4 de 5, una película que sobresale por sus actuaciones, su estética y su estructura narrativa. Otro film que se puede disfrutar en grupo y luego debatir por algunas escenas o algunos mensajes escondidos. Una de mis favoritas de este año y si pueden, denle una oportunidad. Pero claro, esta es mi opinión. Dejen sus comentarios para conocer la de ustedes. Y si les gustó este video, pueden darle un like o suscribirse para que sigamos en contacto. A los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Esto es Punto Terror. Mi nombre es Andrés y voy a estar encantado como siempre de encontrarlos en el próximo video o en algunos de los que ya se encuentran en el catálogo de este canal. Seguimos en contacto y manténganse asustados.